Nos vamos nuevamente al cine. En el año 2011 un grupo de cineastas se va a hacer una película al Valle de Bastán y ahí quieren contar una historia oscura de siglos atrás. Pero descubren hablando con la gente que hay una discriminación racial que perdura en estos días. De eso trata esta película que ya tiene el anticipo en nuestro programa. Hola, me llamo Pachi Bengochea, tengo 17 años y soy de aquí, del Valle. ¡Ancho, a Torrunes! ¡Valle, cabón! ¿Le importaría firmar un autógrafo, por favor? Sí, claro. ¡Dejadme pasar! Por Dios os juro que mañana mismo tendréis asediado el palacio con todo el ejército de su majestad. Parece ser que el señor de Urzúa se trajo a un grupo de agotes como criados a trabajar al Valle de Bastán. Pero los trató como auténticos esclavos. ¿Agote? Alcalde, le estoy haciendo una pregunta. ¿Qué es Agote? Mala gente. No podíamos bautizar a nuestros hijos en la misma pila donde se bautizaban los hijos de los demás. Tiene huevos. No podíamos enterrar a nuestros muertos en el cementerio. Contagian enfermedades. Pero he oído que son una especie de herejes con el rabo de Satán. Esteban, ese también va a salir. Bueno, señores, llegamos a un momento cúlmine de nuestro programa porque días pasados se desarrolló una fecha con el mejor mountain bike del país en Villa Carlos Paz. Estuvieron más de 60 bikers de lo más elitista porque ellos han venido aquí a participar y son de los mejores deportistas de esta disciplina de nuestro país. Ahí estuvimos nosotros. Muchas gracias a la dirección de eventos deportivos, a Franco Martinazo por las imágenes y, por supuesto, con esta información para saludar a gente que conocemos y mucho y que se ha coronado también en las primeras posiciones de esta competencia. Mientras vemos las imágenes, les contamos un poco más de este encuentro deportivo. Jeremías Mayo, de Río Ceballos, le mandamos un saludo a Jere, lo debe ver a través de Canal 4, se impuso en el desafío Downhill. Participaron 60 bikers de los más representativos del país y el circuito fue la bajada del centro de la Cruz, del Cerro de la Cruz, en Villa Carlos Paz. Franco Riva, representante local, quedó en segunda ubicación por dos segundos. La dirección de eventos deportivos de la Municipalidad de Villa Carlos Paz apoyó esta competencia. Le mandamos un saludo a Hugo Marconi y Sebastián Boldrini. Y también se destacaron Santiago de Santiago, campeón argentino, Pablo Segual, ganador de RDH Canadá y pilotos de Argentina, de Chile, Perú, Ecuador y Brasil. Felicitaciones por esta jornada deportiva que fue realmente muy buena en la bajada del Cerro de la Cruz, en Villa Carlos Paz. Suban el telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado. Por un día, los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestro propio mandamiento. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Pa' romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Oye, hoy vinimos a portarnos mal. Como un niño con su resortera, como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Virar el cielo, patas para arriba. Como los árabes que escriben al revés. Camina con las manos, saluda con los pies. Con el pie izquierdo empieza el día. Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo. Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden. Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden. Bueno amigos, llegamos al final. Hemos pasado mucho frío realmente grabando el programa aquí. Pero queríamos estar para mostrarles estas imágenes que realmente son muy lindas. Muchas gracias a Fabián Castro, nuestro director, que nos acompaña siempre. Desde acá Rubén Alvaraz les dice mil gracias. Y nos vamos a despedir en este mes aniversario de nuestro programa con las imágenes que registrábamos con nuestras cámaras en Colonia Uruguay. En este viaje realmente muy lindo que hicimos. Y muchísimas gracias al gobierno de la República Oriental del Uruguay por esta invitación. Que la pasen muy bien hasta dentro de siete días. Y bueno, en siete días nos reencontramos nuevamente con la revista RA. Ayer te vi Con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir Porque un bote de la gana Y venía a candombiar A las tres de la mañana Y después me contas si seguís alimentando penas O si pudo por fin el canto de tus penas matar ¡Vamos! 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 No te vas a morir 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 Soy del río de la plata Corazón latino Soy bien candompera Llevo siempre una sonrisa Con mis sueños puestas No tengo fronteras Soy del río de la plata Soy del río de la plata Que viva el candombro de sangre caliente Rigo que me enciende el alma Y que brillan los ojos de toda mi gente Las lágrimas de mis ojos se fueron yendo Olé Por tantos caminos que sin darme cuenta casi toco el cielo Hoy yo le canto al mundo con toda la fuerza que llevo aquí dentro Que vale la pena luchar por un sueño Soy del río de la plata Corazón latino Soy bien candompera Llevo siempre una sonrisa Con mis sueños puestas No tengo fronteras Soy del río de la plata Que viva el candombro de sangre caliente Rigo que me enciende el alma Y que brillan los ojos de toda mi gente ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias!